Yaudel, bueno, se gana 1 a 0 hoy ante este difícil Motagua, ¿cómo le llega este resultado? 24 puntos. Bien, bien, yo creo que trabajamos estas dos semanas con ese objetivo. Creo que los muchachos hicieron un gran partido, un gran esfuerzo contra un gran equipo, ¿no? Que está por pelear campeonato y nada, estos son los partidos que tenemos que demostrar para qué estamos. Una muy buena definición ese cabezazo después de un tiro de esquina, ¿no? Sí, sí, normal, gracias a Dios se me dio esa oportunidad, pero nada, yo me quedo con el esfuerzo de todo el equipo que nada, hizo cada uno, aportó su granito de arena para hoy salir de ese triunfo. Tuvimos una victoria con mayor personalidad, de todo le estaba saliendo prácticamente, ¿cómo lograron neutralizar este Motagua? Nada, creo que con la actitud, la actitud, nos lo planteamos nomás dentro del vestidor, que estos partidos son de pura actitud porque estamos contra un gran equipo y cada quien tenemos ese fútbol, ¿no? Y creo que lo demostramos. Esta visión que lo vino a apoyar hoy. Nada, agradecerle a ellos porque todo lo que hacemos es por ellos, por nuestra familia y nada, esto es, ese es un gran paso, pero todavía falta. Muchas gracias, felicidades, saludos.